Urbis te ofrece una de las mejores zonas de Salamanca, como es la del Corte Inglés, un estupendo piso totalmente reformado con calidades de lujo. Consta de 98 metros, distribuidos en un luminoso salón, una cocina independiente, amueblada y totalmente equipada, tres habitaciones dobles, dos baños completos con ducha, uno de ellos en suite. ¿Lo vemos? La Corte Inglés La Corte Inglés La Corte Inglés La Corte Inglés visitarnos. Estamos en Gran Vía 56 o en urbisfactory.es.